Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, ahí vamos a comenzar a leer versículo 4 Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 4 Vamos a estar hablando en esta mañana sobre el tema, mi mayor preocupación Así que veremos aquí en la escritura entonces al Señor Jesucristo hablando Dice así la palabra, otra vez Lucas 12, verso 4 Dice, más os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después más nada pueden hacer Pero os enseñaré a quien debéis temer, a aquel que después de haber quitado la vida Tiene poder de echar en el infierno Sí, os digo a este temer Después de haber dado toda una clase sobre la doctrina de la hipocresía que representaban los fariseos Jesús le llamaba la levadura porque todo lo contamina esa doctrina Ahora introduce él el tema del infierno Y como en una conversación de amigos él le da aquí esa recomendación, ese consejo Él dice, yo les voy a enseñar a quien debéis temer No al que puede quitarnos la vida y que logre que terminemos ahí en una fosa o en un cementerio Sino que debemos temer a aquel que tiene poder para llevar la gente al infierno Solamente mencionar la palabra infierno inquieta a unos cuantos La palabra infierno la gente muchas veces no entiende su significado real Pero rápidamente la asocian al dolor, al sufrimiento, a la angustia, al tormento Hay gente que a veces hablando de situaciones difíciles, complicadas de la vida Dicen mi trabajo es un infierno Otros dicen mi hogar es un infierno Otros dicen mi vida es un infierno Siempre se usa esa expresión para expresar tiempo difícil Cuando se habla de infierno muchas veces se habla de gente que le falta paz Y que le falta esperanza Porque en el infierno no hay paz Y en el infierno no hay ninguna esperanza de salir de ese lugar Pues la Biblia habla mucho acerca de esto La Biblia lo define al infierno como un lugar de tormento Eso es lo que necesitamos tener más en claro La Biblia habla que el infierno es un confinamiento Es un lugar hermanos totalmente apartado Y la Biblia enseña hermanos que el infierno es literal, es real Cuando escuchábamos a los líderes de la religión romana Por lo menos desde este siglo los tres papas que han tenido Ellos sostienen que el infierno es una figura literaria que no es un lugar real Sin embargo encontramos en varias páginas de la Biblia Que ese es un lugar de tormento Es un lugar de castigo para aquellos que han decidido despreciar La presencia y la salvación que Dios ofrece Me crié en un ambiente durante mi niñez, adolescencia Y los primeros añitos de mi juventud En medio de gente que sintonizaba con las ideas del Partido Comunista Del Partido Socialista Mucha de la gente de mi barrio habían sido líderes revolucionarios, guerrilleros algunos Y en las conversaciones de ellos dominaba ese pensamiento Que el infierno había sido un invento de los norteamericanos Ellos decían que el infierno es un invento de los yanquis para someter a los pueblos Para atemorizar a los pueblos Pues yo me crié escuchando esas cosas Pero cuando entro en las páginas de la Biblia veo que esto no es una figura literaria Esto no es el invento de una nación Esto es una realidad que Dios nos cuenta El infierno existe El infierno es literal Y el infierno es un lugar de tormento Necesitamos conocer el origen del infierno El Señor Jesucristo nos cuenta eso Pero necesitamos leer el Evangelio de Mateo capítulo 25 Y ahí usted va a entender por qué existe un infierno Por qué fue creado un infierno Evangelio de Mateo el capítulo 25 Y al llegar allí ponga la atención en el versículo 41 Ahí nuestro Señor Jesucristo está hablando acerca del infierno Ese es el tema de mi mayor preocupación Me preocupan la gente que va a ese lugar Porque yo sí creo lo que la Biblia dice Que este es un lugar literal y es un lugar de tormento Jesús lo dijo así, Mateo 25, verso 41 Y entonces dirá también a los de la izquierda Apartaos de mí, malditos Al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles Cuando Jesús habla acerca del infierno en este pasaje Él lo llama el lugar del fuego eterno Ya nos da una descripción que es lo dominante en ese lugar Es un fuego, un fuego permanente, un fuego perpetuo Dice Jesús, es el fuego eterno Y ahora nos explica que ese lugar fue creado para el diablo y sus ángeles Es la primera información que Él nos da Porque la gente en el mundo, los religiosos, los que no conocen de la Biblia Ellos dicen, Dios es muy bueno y Él no va a crear un lugar tan cruel como ese Esa es la forma de razonar Que tienen ellos Pero en un principio Dios creó el infierno Dice este texto que hemos leído para el diablo y sus ángeles Que es lo que sucedió El diablo, la Biblia dice en Juan 8, 44 Que Él es el padre de la mentira Y el diablo es un especialista en mentira y en engaños De tal modo que Él fabricó la mentira y Él se compró su propia mentira Esta consistía en que Él se autoengañó pensando que podía sacar a Dios del trono Y Él ser el gobernador Él quiso ocupar el lugar de Dios Y entonces Él levantó, según Apocalipsis, el capítulo 12 A una tercera parte de las estrellas Es la palabra que la Biblia usa ahí para describir ángeles Y esa tercera parte de la creación de los ángeles Se transformaron en demonio al volverse seguidores del diablo Y juntos se unieron en una empresa Sacar a Dios del trono Hubo una revuelta en el cielo Esa es la palabra que usamos a veces también para apostasía Gente que se desvió de la verdad, que se cayó de la verdad Pues eso es lo que sucedió en el cielo en esa batalla Fue una apostasía El diablo desertó de la verdad Se cayó de la verdad Se rebeló contra Dios y quiso quitar a Dios del trono Yo pienso que el profeta Isaías Es uno de los que mejor nos cuenta cómo sucedió eso Así que les invito a buscar el capítulo 14 de Isaías Versículo 12 Vamos ahí hermanos en esa búsqueda Isaías el capítulo 14 Y el versículo 12 Ahí vamos a tener la información Del resultado de esa revuelta Y cómo el diablo cayó del cielo Si ya tiene ahí ese pasaje Isaías 14 versículo 12 Dice la palabra Como caíste del cielo Oh lucero Hijo de la mañana Cortado fuiste por tierra Tú que debilitabas a las naciones Tú que decías en tu corazón Escucha esto hermano Dice tú que decías en tu corazón Subiré al cielo En lo alto Junto a las estrellas de Dios Levantaré mi trono Y en el monte del testimonio Me sentaré a los lados del norte Sobre las alturas de las nubes Subiré Y seré semejante al altísimo Pues ahí conocemos el corazón del diablo Su pensamiento y su accionar Quiso sacar a Dios del trono Quería él andar sobre las nubes E instalar su trono Y tener un reinado propio Pero Isaías comienza diciendo aquí Cómo caíste del cielo Oh lucero Hijo de la mañana El ángel había sido creado O el diablo Lucifer Lucero Con el nombre que aparece aquí Con muchos privilegios Para eso usted No lo vamos a hacer ahora Pero usted debería leer el capítulo 28 De Ezequiel Y ahí se cuenta todo Cómo el diablo fue creado Que era la criatura más hermosa Y Ezequiel dice que era perfecto Hasta que se halló en ti maldad Dice Ezequiel Y ahí fue el comienzo Del derrumbe De esta criatura Angelical Isaías dice Cómo caíste del cielo Y ahora quiero que note aquí algo Dice la palabra de Dios En el verso 15 Que hemos leído Dice Más tú derribado eres Hasta el Seol A los lados del abismo Aquí la Biblia usa dos palabras Que se refieren al infierno En Apocalipsis Encontramos en el capítulo 9 Por ejemplo Versículos 1 y 2 Habla del infierno Y usa la palabra Abismo Pero aquí aparece La palabra Seol La palabra Seol Es la palabra hebrea Es la palabra que se usa En el antiguo testamento Para definir al infierno Es muy importante Saber que el Seol Que habla la Biblia Era un lugar Profundo Dividido Uno de esos lugares Se llamaba El seno de Abraham Y allí iban Todos los que eran salvos Y en otra parte del Seol Eban los que iban Perdidos Pues allí A esos sectores Donde el diablo Iba a ir Se cayó De un lugar Más elevado El cielo Y se fue Al lugar más profundo Al Seol Todo comenzó Con una Rebelión Contra Dios Eso también Es figura De nuestra vida Porque nosotros Que somos salvos Por Cristo Y tenemos una iglesia Y una Biblia Y tenemos una comunión De hermanos Y tenemos una Una herencia eterna En los cielos Pero cuando nosotros Dejamos al Señor Y nos rebelamos Contra su palabra Ya no queremos Obedecer la palabra Ya queremos Andar según los Mandatos del corazón No según los Mandamientos bíblicos Y entonces nuestra vida Empieza a ir en decadencia Y caemos de un lugar De privilegios De ser hijos Amados de Dios A ser personas Que están perdidas En las tinieblas Y cuanta gente Conocemos nosotros Que han desertado De la fe A través de los años Gente que ha caído Muy bajo En el pecado Y todo comenzó Cuando le dieron La espalda A Dios Ahora tenemos Esta información Dice Mateo Veinticinco Cuarenta y uno Que el infierno Fue creado Para el diablo Y sus ángeles Isaías nos cuenta Acá y nos enseña Cuál es el propósito De la caída Del diablo Fue por haberse revelado Contra Dios Quería ocupar El trono de Dios Él quería ser El amo del universo Pero Dios Era el creador De todas las cosas Y puedo dar Con certeza En esta mañana Estas palabras Dios todavía Está en el trono Dios está ahí En su lugar Ahora Solamente el diablo Y sus ángeles O sus demonios No solo ellos Van a ir al infierno También los que viven Como ellos Con ellos Y para ellos Ocuparán ese lugar El diablo Como gran engañador Sabiendo que ese lugar Le espera Comenzó a seducir Al mundo Y a instalar En el mundo Que el infierno Es un lugar Festivo Por muchísimas Décadas Y siglos Gente ha sostenido Que el infierno Iba a ser un lugar De grandes diversiones De mucho entretenimiento De buen pasar Que en el infierno No habría gente Aburrida Y comenzaron A utilizar Una figura De la historia Que se llamaba Las bacanales Utilizaban ese término Para decir Así va a ser el infierno Pues los griegos Primero Tenían sus bacanales En Dios Que ellos tenían Se llamaba Dionisio Era el dios del vino Los romanos Tomaron ese sistema De culto Hicieron sus bacanales Romanas Al dios Baco Que era el dios vino Y también se le rendía Culto al dios del pan Esa era la cosa Vino y pan Pan y vino Esa era la combinación Y había ahí Un grupo De sacerdotisas Que cuando llegaban Esas fiestas Que eran En los meses De marzo Se seleccionaban Cantidades De mujeres Y se llevaba Se daba rienda Suelta La sexualidad Todo eso Sin límite Todo era Holgorio En las bacanales Griegas Y romana Todo era desenfreno Todo era descontrol Beber Sin límite Todo lo que tenía Que ver Con las inmoralidades Todo eso Era sin límite Y el diablo Se ha encargado De sembrar eso Diciéndole A los hombres Por ejemplo Ustedes allá En aquel lugar Tendrán su harén Tendrán ahí Una colección De mujeres Es lo que muchas veces Creen Estos grupos Que creen En el Mahoma Y que Se ponen Dinamita En el cuerpo Y se vuelan Su cuerpo Y a la gente Que le rodea Y todo eso Porque ellos Dicen que Los que hacen Esa clase De sacrificio Tendrán un harén En el paraíso Que Mahoma Les asegura Una vida Con mujeres Y lujos Y esas cosas Que locura ¿Verdad? Pero el diablo Ha introducido Eso en las mentes Al punto tal Que la gente Empieza a oírse Personas que dicen Yo amo ir al infierno No saben Lo que es el infierno No tienen un conocimiento Pero si han recibido Una información Erroña De esas festividades De alegría De alcohol De descontrol De desenfreno Donde nadie Le va a señalar Con el dedo Por las cosas Que usted hace allí Esa es una información Venida del mismo infierno Porque la Biblia Que leemos nosotros Dice que es un lugar De tormento Es un confinamiento eterno Y hasta donde hemos leído Es un lugar De llamas Constantes De llamas Perpetuas Pues también La Biblia enseña Dice el Evangelio De Mateo En el capítulo 22 Y en los versículos 13 y 14 Que un rey Había convocado Allí una fiesta Y finalmente Hay un hombre Que le expulsan De esa fiesta Le atan Sus pies Y sus manos Y el Evangelio Usa esta expresión No es solamente Ahí Mateo 22, 13 y 14 En otras partes También Dice Y allí afuera Es arrojado A las tinieblas De afuera Y allí será El lloro Y el crujir De dientes Esa es otra De las expresiones Que la Biblia usa Para referirse Al infierno Las tinieblas De afuera Toda luz Hermano Proyecta su sombra Porque algunos dicen Pero si habla Que todo es fuego Toda luz También proyecta Su sombra La Biblia define Hermanos Al infierno Como un lugar De tinieblas Y allí En ese lugar Será el lloro Y el crujir De dientes Y esa expresión Dada por el Señor Jesús Tira por tierra La creencia De que la gente Piensa que son solamente Almas o espíritu Cosas inmateriales Las que estarán En el infierno Pues no conocemos Ningún alma Ni ningún espíritu Que tenga dientes Son personas físicas Son personas Que estarán allí De cuerpo entero En ese lugar De tormento ¿Qué hicieron Esa gente Para estar en ese lugar Para merecer eso? Pues la Biblia Lo explica Pero necesito Que me acompañe A segunda Tesalonicenses El capítulo 1 Segunda Tesalonicenses El capítulo 1 Y cuando llegamos Ahí ponemos La mirada En el versículo 7 Segunda Tesalonicenses Capítulo 1 Y versículo 7 ¿Qué es lo que tenemos ¿Qué es lo que tenemos Hasta ahora? Decía Lucas 12 4 y 5 Dijo Jesús Temed Aquel que tiene Poder de enviar Su alma Al infierno ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Mateo 25 41 Jesús dijo Que el infierno Es el lugar De llamas eternas Creado para el diablo Y sus ángeles Tenemos la información De Isaías De cómo cayó El diablo Del cielo Del lugar más alto Y terminó En el seol En el infierno En el lugar Más bajo Tenemos las expresiones De Jesús Que dice Que allí Los que serán Arrojados En las tinieblas De afuera Será el lloro Y el crujir de dientes Y ahora tenemos Información de Pablo Veamos ¿Qué nos dice Acerca de este lugar? Aquí en Segunda Tesalonicenses 1 Versículo 7 Dice la palabra De Dios De este modo Y a vosotros Que sois Atribulados Daros reposos Con nosotros Cuando se manifiesta El Señor Jesús Desde el cielo Con los ángeles De su poder En llama de fuego Para dar retribución A los que no Conocieron a Dios Ni obedecen Al evangelio De nuestro Señor Jesucristo Los cuales Sufrirán Pena De eterna Perdición Excluidos De la presencia Del Señor Y de la gloria De su poder Aquí hay mucha Información Hermano Dice la palabra Que un día El Señor Vendrá con sus ángeles No es esto Una referencia Cuando el venga A buscar a su iglesia Pero dice Aquí La palabra De Dios Hermanos En el verso 8 Que el vendrá En llama de fuego Para dar Retribución Esa palabra Retribución Es lo que nosotros Usamos Una paga Pero esta es Una paga Hermano A modo de castigo Esa retribución Es para aquellos Que no conocieron A Dios Es un castigo Para los que no Conocieron a Dios Y note la frase Que sigue Ni obedecen Al evangelio De nuestro Señor Jesucristo La gente Hermano Que va a ir Al infierno Es por su Incredulidad No obedecen No creen No aceptan El evangelio Del Señor Jesucristo Pues ese es El único modo Es la única Fuente de liberación De ese sitio Tan horrendo El evangelio De Jesucristo Es lo que nos Liberta Del castigo Del infierno Y esta gente Tendrá su castigo Tendrá su retribución Porque no conocieron A Dios Y no obedecieron El evangelio Del Señor Jesucristo Juan el apóstol Hablando de Cristo Como la luz Del mundo Dice que la luz Vino a este mundo Pero los hombres Amaron más Las tinieblas Que la luz Porque sus obras Eran malas Así que la gente No quiere creer En el evangelio Porque el evangelio Transforma vidas Cambia vidas Y ellos Desobedecen Al evangelio Y Dios Le va a retribuir Le va a castigar Y noten como Dice versículo 9 Sufrirán pena De eterna perdición Por eso Dice el evangelio De Juan Capítulo 3 Verso 16 Dice que Todo aquel Que en el cree No se pierde Más tiene vida eterna Si usted cree en Cristo No se pierde Más tiene vida eterna Si usted rechaza a Cristo Entonces tendrá Pena de eterna perdición Notamos bien La diferencia Entre una cosa Y otra Entre el creer Y el rechazar A Jesús El que cree Tiene vida eterna El que le rechaza Tiene pena De eterna perdición Esto nos habla De una elección Personal Nadie obliga A nadie A no creer en Cristo A cerrar su corazón Cada uno Toma una decisión Propia Y ahora Quiero que note La frase que sigue Después de eterna perdición Note como dice La palabra Dice Y excluidos De la presencia Del Señor Ahora en ese lugar De tormento No está Dios Es un lugar De eterna perdición Hay algunos Que dicen Dice bueno Pero lo dice La Biblia Que Dios es omnipresente Que está en todo lugar Claro que lo dice Y ese es uno De sus atributos Ahora lo que yo Si sé también Por la Biblia Es que Dios No estará En ese lugar Porque dice Que esa gente Que está ahí Están excluidos De su presencia No tienen contacto Con Dios Eso es lo que Un poquito más adelante Vamos a ver Es la Biblia Le llama La muerte segunda Eso es una separación Eterna con Dios Ahí están En ese lugar De tormento Ahí están Porque Fueron retribuidos Fueron castigados Por causa De su pecado Y de su elección De rechazar El evangelio De salvación En Cristo Y ahí está Esa gente Los habitantes Del infierno ¿Quieren saber Quienes van a ser Los habitantes? Pues la Biblia También nos cuenta Cerca de eso Busque por un momento Ahí Apocalipsis El capítulo 21 Apocalipsis El capítulo 21 Versículo 8 Para leer ese texto Le explico Que el versículo 1 De ese capítulo Viene hablando De que Dios Va a crear Cielo nuevo Tierra nueva Y habla de Dios Todavía en el trono La gente rodeando En el contexto Habla que no habrá llanto No habrá dolor No habrá más muerte En ese lugar Y luego que la Biblia Explica Todo esto Llega al versículo 8 Y comienza Con un llamado De atención Con la palabra Pero Después de que dice Que no habrá muerte No habrá dolor Las primeras cosas Pasaron Y todo eso Dice Pero Los cobardes Los incrédulos Los abominables Y homicidas Los fornicarios Y hechiceros Los idólatras Y todos los mentirosos Tendrán su parte En el lago Que arde Con fuego Y azufre Que es La muerte Segunda Ahora Aquí el infierno Adquiere Otro título El lago Que arde Con fuego Y azufre Hemos visto Que el infierno Se le llamaba Las tinieblas De afuera Las llamas eternas Se le llamaba El seol Se le llamaba El abismo Y ahora Toma aquí El lugar De El lago Que arde Con fuego Y azufre Y ahí aparece La expresión Que le mencioné Recién La muerte Segunda Porque los que van A ser habitantes De ese lugar Estarán separados Excluidos Decía Pablo De la presencia De Dios La muerte Segunda Habla de una Separación Eterna De Dios Los que están Habitando Ese lugar No podrán Tener contacto Con Dios Por eso Al principio Les dije Es un lugar De tormento Y de confinamiento Es una cárcel Eterna Con llamas Eternas Con jaulas Eternas Donde nadie Más podrá Escapar Para el que Entra allí Es un lugar Del cual No hay Salida Claro que no la hay Y ahora Aparece aquí Esta expresión El lago De fuego Y azufre A través De la historia A los bautistas Nos llamaban Para burlarse Los predicadores De fuego Y azufre Pues ahora Lamentablemente A muy pocos Le dicen así Porque ya no se Predican estos temas En los púlpitos Los predicadores Dicen Es que la gente Se asusta Es que la gente Quiere escuchar Cosas más positivas Es que la gente Quiere salir Del culto Bien optimista Pero la gente También necesita Salir informada Y saber las cosas Tal cual Como Dios Las dice Pablo dijo Claramente Yo no he Rehuido De hablar Con ustedes Todo el consejo De Dios Pues esto es Palabra de Dios Y hay que predicar Y hay que enseñar Porque Dios Estableció Ese lugar Y esa es Mi mayor Preocupación Y debe ser La mayor Preocupación De todo De que la gente No vaya a ese lugar Dios nos libró A través de la sangre De Cristo A través de la obra De Cristo A través de la salvación Que tenemos en Cristo Dios nos libró De ese lugar Pero esta debe ser Nuestra preocupación Que otros no vayan A ese lugar También Dice aquí La palabra de Dios En esta lista Comienza con los Cobardes ¿Cuánta gente Le hemos invitado A venir a la iglesia? ¿Cuánta gente Le hemos invitado A leer la Biblia Y dicen No, esto es una cosa De débiles No, que si voy a la iglesia Que se van a burlar De mí Y que muchos Me van a retirar Su amistad Y tantas cosas Pues por permanecer En ese estado De cobardía Y de incredulidad Hay un infierno Que le espera Y luego habla ahí De los blasfemos De toda gente Que habla Clases de groserías En estos días Que vivimos Se escuchan Cada barbaridad Y yo escandalizado Sé que sucede Por todos lados Pero en el lugar Donde vivo Se puede oír A los niños Diciendo Los insultos Más groseros Y seguramente Esos niños Ni siquiera Pasan Los diez años De edad Hay mucha gente Blasfema Y hay un sitio Que les corresponde A ellos Dice que son Los El infierno Los homicidas Los fornicarios Ya sabemos La fornicación Y el adulterio Son monedas Corrientes En nuestra sociedad Y luego habla De los hechiceros Nosotros Nosotros en la historia Conocemos Los hechiceros Los que hacen Brujerías Los que hacen Mezclan Pociones Y ciertas cosas Pero la palabra Hechicero Aquí tiene una relación Con lo que conocemos Hoy con la droga Y los drogadictos Pues la palabra Griega Aquí En Apocalipsis 21 8 Es la palabra Parmaquilla De donde tomamos Para nuestra lengua Las palabras Farmacia Y en la farmacia Que es lo que se venden Drogas Medicaciones El médico Le da Una receta Y le dice Pida Este remedio De tal droguería Dice Porque a los que Producen eso Son drogas Y esta es la palabra Hechicero Pero aquellos Hermanos Que se inyectan Ese polvo En las venas O lo respiran O que se yo O lo fuman Y hay tantas formas De Dice esa gente Les espera un lago De fuego Y azufre Ya en otra prédica Voy a profundizar De esto Pero quiero que aquí De una vuelta De página Y que pueda Ver por un momento En la página anterior Capítulo 20 Versículo 12 Ahí se nos habla Más acerca Del lago de fuego Y de la gente Que va a estar allí Apocalipsis Dice el capítulo 20 Y el versículo 12 Dice la palabra Y vi a los muertos Grandes y pequeños De pie Ante Dios Y los libros Fueron abiertos Y otro libro Fue abierto El cual es El libro De la vida Y fueron juzgados Los muertos Por las cosas Que estaban escritas En los libros Según sus obras Y el mar Entregó Los muertos Que había En él Y la muerte Y el Hades Entregaron Los muertos Que había En ellos Y fueron juzgados Cada uno Según sus obras Y la muerte Y el Hades Fueron lanzados Al lago De fuego Y esta es La muerte Segunda Y el que no se halló Inscrito En el libro De la vida Fue lanzado En el lago De fuego Estaba estudiando La palabra griega Para ese lanzado La idea Que tiene Ser arrojado Con violencia Con fuerza Pues allí Irán todos Los que han Despreciado A Dios A ese lago De fuego Y de azufre Pero ahora Juan dice Él había visto El trono Blanco Y quien estaba Sentado allí Y apareció El juez Y dice Y los libros Fueron abiertos Y allí Se pararon Frente al trono Los muertos Pequeños Y grandes De todas Las edades De todos Los niveles Los que habían Sido en esta vida Profesionales Los que habían Sido analfabetos Los que habían Sido Ricos Los que habían Sido pobres De toda clase De personas Que estaban Unidos por algo Que habían Despreciado El evangelio De Cristo Y la salvación En Cristo Y ahora El juez Toma esos libros Es el libro De la vida De cada uno De esos Y lo que quiero Decirles En esta mañana Que sepamos Que Dios Tiene memoria De cada uno De nuestros actos Y cada uno De los actos Humanos Están allí Registrados Para el creyente Subrayo esto Para el creyente Dice todo Aquello que hemos Hablado en los secretos Será publicado En la azotea Va a venir El día Donde todo Lo que hemos Murmurado Y hablado Todo eso Será conocido Para el incrédulo Porque este es Un lugar Solo para Incrédulo El trono blanco Ellos van a estar allí Y los libros Serán abiertos Y todos sus pecados Serán allí Traídos A la memoria De ellos Porque esos pecados No se borraron De la memoria De Dios Y ahí el juez En esos libros El juez Tendrá los elementos Y tendrá Los argumentos Suficientes Para demostrar Por qué esa gente Inevitablemente Terminará En el lago De fuego Ya sufre Y dice Y el mar Entregó Sus muertos Aquellos Aquellos que nadie Se enteró Y murieron Vaya a saber En qué mares En qué aguas El mar va a entregar Sus muertos Y el Hades El Hades Es una de las palabras Griega para infierno Y allá el infierno Traerá sus muertos Y todos estarán allí Y como en una etapa final Pero como parte Del mismo infierno Está ese lugar Que la Biblia le llama El lago De fuego Pues ahí serán Y ese será el lugar De la separación eterna Con Dios Hay algo más Que la Biblia dice Aquí en Apocalipsis 20 Versículo 10 Observe eso Por un momento Allí Apocalipsis El capítulo 20 Y el versículo 10 Dice la palabra De Dios De esta manera Y el diablo Y el diablo Que los engañaba Fue lanzado En el lago De fuego Y azufre Donde estaban La bestia Y el falso profeta Y serán atormentados Día y noche Por los siglos De los siglos Ahí está Ahí está En esa forma En que hablaban Los hebreos Siglo de los siglos Eso habla de algo Que es perpetuo Que algo Que es eterno Pues allí estarán Sufriendo ese tormento Eterno Dice Y el diablo Cae en ese lugar Donde siglos Antes Escuche eso Siglo antes Habían llegado El anticristo Y el falso profeta Cuando usted lee Apocalipsis 19 Y empieza Del versículo 11 En adelante Hablar de la venida Del Señor Y la iglesia Que le acompañan Caballos blancos Y el viene decidido A juzgar las naciones Con vara de hierro Y desciende En aquel lugar Que se llama Armagedón Esto va a suceder En muy breve tiempo Y se arma Esa batalla De Armagedón Y llega allí Apocalipsis 19 Versículo 20 Donde el Señor Jesucristo Se impone En esa batalla Y allí El anticristo Y el falso profeta Son arrojados Al lago de fuego Terminó la batalla De Armagedón Y vendrá Un milenio Cristo reinará Durante mil años El diablo Estará atado Apocalipsis 9 Habla eso Encadenado En el abismo Y luego De mil años El diablo Va a ser desatado Se levantará En una batalla Final Y ahí el Señor Le vencerá Y el diablo Irá al lago De fuego Donde ya por siglos Le va a estar esperando El anticristo Y el falso profeta Pero lo que nosotros Seguimos aquí En este texto Es que hay un lago Que arde con fuego Y azufre Hay un lugar De separación Eterna De Dios Esto es algo Literal Esto es algo Que es real Esto no es el producto De la imaginación De alguien No es para Atormentar a la gente Para asustar Sino para contarles Que hay un sitio Que se llama Infierno Y a ese lugar Se llega Después de haberle Dado la espalda A Dios Después de haber Despreciado La salvación En Cristo Después de eso Se llega A ese lugar De tormento Y esa debe ser Nuestra mayor Preocupación De que la gente Conozca el camino Al cielo Que la gente Sepa que Jesucristo Es el camino Y la verdad Y la vida Y nadie va a su padre Si no es por él Él es el camino De la salvación El mundo debe saber Que hay un solo Dios Y un solo mediador Entre Dios y los hombres Jesucristo hombre El mundo debe saber Por nuestra boca Que no hay otro nombre Bajo el cielo Dado a los hombres En que podamos ser salvos Solamente en Cristo Pues les estoy citando La Biblia Mis hermanos Y esta debería ser Nuestra mayor preocupación Como iglesia Predicar el mensaje Del evangelio Para que la gente No vaya a ese lugar De tormento De tormento Pues vamos a prepararnos Aquí para llegar al final Pero yo creo Que vamos a volver A hablar de este tema Muy brevemente Observe ahora El Salmo 9 Y ahí vamos a terminar El Salmo 9 Versículo 17 David estaba contando Mucho sobre sus persecuciones Y sus aflicciones David venía de mencionar Que él había estado A las puertas de la muerte Y como Dios Lo había liberado Y después que David Habla todas esas cosas Llega al versículo 17 Salmo 9 Verso 17 Y esto dice La palabra Los malos Serán trasladados Al Seol Todas las gentes Que se olvidan De Dios Ahí está Toda la gente Que se olvida De Dios Los que le dan La espalda Al Señor Serán cautivos En esa cárcel eterna Que la Biblia Le llama Seol Infierno Tinieblas de afuera Lago de fuego Y azufre El abismo Y tantos nombres Que tiene ese lugar Y ahora Los que se olvidan De Dios Dice el texto Pues irán a ese lugar Aquellos que hoy Hermanos Desean que haya Un mundo sin Biblias Hoy hay gente Que desea Que haya un mundo Sin iglesias Hoy hay gente Que desea Que haya un mundo Sin predicadores Hay gente Que desea Hermano Que haya gente Que no hable De Dios Y esa gente Que tiene esos deseos Pues tendrán Lo que quieren Tendrán un infierno No quieren Biblias No quieren iglesias No quieren predicadores No quieren a Cristo No quieren a Dios Pues tendrán Lo que quieren Un infierno Pues ellos Eligen Eso hermano Son gente Que en su vida Hermanos Le dieron la espalda A Dios En su muerte No tuvieron a Dios Y por supuesto Que en la eternidad No tendrán Contacto Con Dios Todo eso Se define acá En la vida En la tierra Pero esta debe ser Nuestra mayor preocupación Que esa gente Conozca el camino Al cielo Por nosotros Nosotros ya los encontramos Sabemos que Hemos sido salvos Por gracia de Dios Sabemos que Hemos sido salvos Por la misericordia De Dios Sabemos que Hemos sido salvos Por el amor De Dios Pero ahora Hay otros Que deben saber eso Y esa debe ser Nuestra mayor preocupación La mayor Preocupación Esa hora Se aproxima Hermano Esa hora Se aproxima Y muchos Van a lamentar Y muchos Van a llorar En ese lugar De tormento Pero será tarde La Biblia Nos cuenta Sobre un hombre Rico En el Evangelio De Lucas Capítulo 16 Primero nos dice Que ese hombre Hacía cada día Banquete Y fiestas Con esplendidez Se vestía De púrpura Usaba la mejor Ropa La mejor comida Tenía sus reuniones De baile De inmoralidades Vaya a saber Que cosa El hombre se creía Inmortal Pero la muerte Lo tocó Y cuando despertó Estaba en el Hades Y dice la Biblia En un lugar De tormento Y en ese capítulo 16 de Lucas Tres veces Dice que el infierno O el Hades Que es la palabra Para infierno También allí Era un lugar De tormento El hombre Lo reconoce A Abraham Lo reconoce A Lázaro Ustedes recuerden La historia Pero lo que quiero Que recuerden Es que en su Comunicación Con Abraham Él le dice Que alguien vaya A la casa De mi padre Porque tengo Cinco hermanos Y no quiero Que vengan A este lugar De tormento Estaba en un estado De conciencia Sabía que tenía Una familia Un papá Una mamá No era un espíritu No era un alma Que deambulaba Era una persona De carne y hueso Y en pleno estado De conciencia Recordaba a su familia Y dice Abraham Que alguien vaya Desde aquí Y les predique Tengo cinco hermanos No los quiero Ver aquí Llegar a este lugar No quiero Que ellos Padezcan el tormento Junto conmigo Porque muy posiblemente Él le había inculcado Las ideas materialistas Y ateístas Y su conciencia Le estaba lastimando Él había llegado Allí Porque su estilo De vida Lo hacía Merecedor De ese lugar Y dice Por favor Que alguien vaya Y le hable A mis hermanos Les testifique Para que no vengan A este lugar De tormento Tarde se preocupó De los suyos Pero ustedes y yo Estamos a tiempo De preocuparnos Por los nuestros Ustedes y yo Estamos a tiempo De preocuparnos Por las almas Debería ser Nuestra mayor Preocupación Que la gente Conozca a Jesucristo Como el Salvador Y que aquí Como congregación Pueda ser una gran realidad Ese texto de Génesis Que tenemos allá En el frente Cuando hablan La parte final Que este lugar No es otra cosa Que casa de Dios Y puerta del cielo Que la gente Que pueda venir aquí Escuche El mensaje del Evangelio La obra salvadora De Cristo Y que este lugar Se pueda transformar En la casa de Dios Y en una puerta Al cielo Para que la gente Conozca el mensaje De la salvación Eterna Esa debería ser Nuestra mayor Preocupación Vamos a orar Al Señor Vamos a hablar Con Dios En esta mañana Y este es un buen tema Para que nosotros Podamos tomar Un compromiso Con Dios Porque quizás No estamos predicando Quizás No estamos tomando En serio Esto de la misión Que Jesús Nos encomendó De ir por todo el mundo Y predicar el Evangelio A toda criatura Y quizás Y quizás este mensaje De algún modo Remueve El avispero De nuestra alma Y nos hace Tomar conciencia De nuestra misión Que tenemos que Predicar el Evangelio Y esa debería ser Nuestra mayor Preocupación Que la gente Conozca el camino De salvación Que la gente Conozca Que hay perdón Para sus pecados Que hay un cielo Que pueden heredar Si tienen a Jesucristo Como el Salvador De su vida Nuestra mayor Preocupación Es algo Que debe ser Hermanos Lo que tenemos Que decidir En esta hora Delante de Dios Te damos las gracias Señor Por tu palabra Y te damos las gracias Porque hay alguien Que está escuchando Y otros Que verán Un video O escucharán El audio Y entenderán Que tu les amas Y que tu no quieres Que ellos vayan A ese lugar De tormento Llamado infierno Que tu has enviado A tu Hijo Jesucristo Para mostrar Tu amor Por el pecador Y el ha muerto En la cruz Por nuestros pecados Para darnos Una salvación Que es eterna En algún lugar Donde alguien Escuche O vea Este mensaje Que pueda venir A tu llamado Señor A tu voz Que llama Al arrepentimiento De pecados Y a un encuentro Con Jesucristo Como salvador Y nosotros Padre Que ya somos Tus hijos Necesitamos Volver a tener Los pies firmes En la tierra Y sentir Y sentir a nuestro corazón Latir Apasionado Por buscar Las almas Que aún No conocen A Jesús Como el salvador Señor Pedimos Que tu nos des De ese poder De lo alto Que tu mano Pueda estar Con cada uno De nosotros Que toques Nuestra lengua Como lo has hecho Con el profeta Isaías Con una brasa Que venga De tu altar Señor Y que encendido Podamos salir A proclamar A este mundo Que Jesucristo Los ama Y que Jesucristo Los salva Y salva Eternamente Bendice tu palabra Dios Y bendice Las decisiones Que van a ser Tomadas Todo esto Lo pedimos En el precioso Nombre De Jesucristo Amén Y amén Señor Amén Nuestra mayor